La Academia The Glow le ha puesto solución a todo esto. La directora de marketing de The Glow es Carmen Serván, directora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Dijisteis un paso adelante, dijisteis en esa buena relación que tenéis, que no es nueva con Cruz Roja, y dijisteis, oye, nosotros queremos ayudar, ¿no? Sí, porque nos enviaron, ellos tomaron la iniciativa del plan Cruz Roja Responde, que dentro de ellos estaba el de la educación, y entonces nos comentaron eso que estabas tú diciendo, que los colegios estaban haciendo un gran esfuerzo en llevarlo online a las casas, pero claro, había hogares que eran más desfavorecidos, que no tenían dispositivos donde seguir las clases, y que esos niños se estaban quedando atrás. Entonces, bueno, pues nos pareció que era ahí donde teníamos nosotros que actuar, porque teníamos más facilidad, teníamos más conocimiento en esa área, ¿no? Claro, Cruz Roja pone el internet y vosotros ponéis la tablet. El llevarle lo que era la conexión, la red, no tenían tanto problema, como que al final en esa casa hubiera un dispositivo, o a lo mejor dos, porque si hay dos niños, cada uno tenía que tener. Entonces, claro, había una falta de lo que eran medios técnicos, la conexión sí estaba, pero los dispositivos no, y nos pidieron ayuda. Son 20 niños que no se van a quedar atrás y que van a poder tener acceso a esas clases online, como vosotros, como The Globe, que lo de los adultos ya lo tenéis online por completo, tenéis ese reto de a los más pequeños y lo habéis cumplido durante este estado de alarma, ¿no? Sí, nosotros empezamos, la semana antes del estado de alarma nos dimos cuenta de qué iba a pasar y empezamos a trabajar para poder llevar a todos los niños y los adolescentes que tenemos en horario de extraescolares, llevar la formación a casa, sobre todo para que no perdieran la rutina, para que no se desanimaran, para que pensábamos que, bueno, como está siendo un periodo largo, y entendíamos que los niños tienen que seguir su vida normal, porque mentalmente para ellos es bueno, y luego a nivel de todo, ¿no? Desde desarrollo cognitivo, de salud mental, de como quieras ponerle, ¿no? Era bueno que notaran los efectos lo menos posible. Pues imagínate cómo desde The Globe no solo siguen con la educación, sino que ponen ese granito de arena junto a Cruz Roja. Carmen Seban, gracias y un abrazo grande. Un abrazo, Fran.